El motivo de esta rueda de prensa es para anunciar el término de la protesta que se desarrolló en este lugar, que desarrollamos en este lugar por cerca de un espacio de 13 días, y el término de la huelga de hambre que inicie el día 29 a las 8 de la mañana y que concluyó el día de ayer como huelga de hambre a las 5 de la tarde. El día de hoy anuncio el levantamiento de esta manifestación y pues señalo que lamento retirarme sin que hasta el momento la señora María de las Mercedes Gómez no haya presentado la renuncia a su cargo o haya sido destituida o cesada de manera alguna. Sin embargo, hicimos ayer un recuento de lo que ha sucedido en estos días y consideramos que esta manifestación de huelga de hambre fue verdaderamente un éxito. Entonces, pudimos denunciar e hicimos públicas nacional e internacionalmente las atrocidades que se cometen aquí dentro del Instituto Nacional de Inmigración y que son realizadas por la señora María de las Mercedes Gómez Montt. Asimismo, pues manifestamos y estamos mucho muy satisfechos porque todo por ellos encontró nuevos aliados en su quehacer.